La actualización de cómo van las cosas en todo esto que tiene que ver con el COVID. Parece que las noticias son positivas, ¿verdad, senador? Ya se ha ido reduciendo significativamente el número de contagios en lo que tiene que ver con el Estado. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo está, Yoli? Un placer, como siempre, estar en el programa contigo. Y sí, pues parece ser que ya estamos a un nivel estabilizado. Las infecciones se han sido rebajadas bastante. Ya hemos salido de ese pico y estamos entrando en lo que son las preparaciones para la sesión aquí en Tallahassee. Ahora, senador, hay un debate nacional y que el Estado de la Florida también está involucrado allí porque el gobernador de Santi tiene una posición bastante precisa en el sentido de que no se debe obligar a nadie a vacunar y no se debe exigir ningún carné de vacunación. De hecho, hay algunas empresas y algunos condados que están siendo multados porque están infringiendo la ley, ¿no? A través, estamos viendo aquí otra ocasión donde se paga una ley clara aquí en la legislatura, una ley estatal y cualquier, en el caso del condado de Leon County, ya han recibido una multa de más de 3 millones de dólares por violar la ley y simplemente no se puede tolerar que los locales decidan qué leyes van a aplicar y qué no. Así que esto es un ejemplo de eso y yo creo que podemos, posiblemente podemos ver más acción con esto y posiblemente yo ni una sesión especial en las próximas semanas que estamos aquí para lidiar con el tema del mandato de las vacunas y del mandato de las mascarillas para resolver esta situación ya de una vez. Ahora, precisamente en lo que tiene que ver con la ley, la penalidad que hay es económica, senador, y parece que eso no es como el incentivo suficiente para cumplirla, porque de hecho la están ignorando. ¿Ustedes en el estudio de sesión especial de la ley contemplarían alguna otra penalidad? Posiblemente, y no sé exactamente lo que fuera, pero sí, la penalidad de la multa para los condados y los gobiernos que exijan la vacuna es bastante fuerte, pero si hace falta mirar otras opciones, yo creo que estamos, estamos al punto de hacer eso. En una próxima semana sabremos más, pero yo creo que hay que lidiar con eso. Y no tiene que ver ni directamente con las mascarillas, Yoli, como hemos hablado. Es el tema de que cuando se pasa una ley estatal, el gobierno central del estado es el gobierno estatal, los gobiernos locales no pueden decidir qué leyes van a aplicar y qué leyes no le convienen. Así que hay que tomar acción porque no puede seguir de esa manera. Las personas pueden debatir, se puede pasar por el proceso completo, pero cuando se pasa una ley, ese es el sistema de gobierno de nosotros y los gobiernos locales no son independientes del estado. Ahora, pero esto ha ocurrido antes, que usted tenga memoria, ¿ha tenido oportunidad de hacer alguna investigación en ese sentido? ¿De que se retan leyes que han sido aprobadas en el estado por parte de condados y por parte de empresas? ¿O estamos en un tiempo diferente? No de esta magnitud, pero sí siempre hay, tú sabes, para eso existen las cortes, siempre hay retos a leyes pasadas, si son constitucionales, si no son constitucionales, pero el derecho y la responsabilidad de la legislatura y el gobernador de pasar las leyes del estado es un deber constitucional y no hay nada en la constitución que dice que los gobiernos locales pueden decidir a desafiar esas leyes. Así que este es un momento que hay que resolver este problema porque no podemos seguir en una situación donde se pasan leyes y no se sabe entonces si van a decidir aplicarlas o no. Eso es muy peligroso para la democracia, para el sistema de gobierno que existe en nuestro estado, en nuestro país. Ahora, hablando un poquito de lo que están haciendo en Tallahassee en estas reuniones previas, senador, uno de los puntos más importantes que se está debatiendo es el de la redistribución de los distritos. ¿Cómo se está llevando a cabo ese proceso? ¿Usted es parte de ese comité? No estoy en ese comité, pero ese comité se ha reunido dos veces ya y lo que están pasando y revisando lo que es el proceso en este momento. La data fue recibida por el estado, ahora se está estableciendo el proceso, cómo se van a formar estos mapas. Parece que va a haber mapas múltiples de un comité que entonces pasa al comité central de lo que es ese tema y ese comité entonces escogerá los mejores mapas o se hablan enmiendas en esos mapas antes de pasarlo al pleno, que es la responsabilidad de la legislatura pasar estos mapas. Así que lo que se está haciendo ahora es la preparación, los métodos, el proceso para entonces llevar las leyes, para entonces llevar a empezar el proceso de que empiecen a dibujar esos mapas. Claro, y en el pasado las complicaciones, senador, era que para tratar de preservar los escaños de algunos que están en el poder, ya sea republicano o demócrata, pues se hacían unas líneas que a veces eran hasta difíciles de entender, se pasaron las enmiendas en la Constitución y ahora tiene que ser un poco más consecuente a lo que es la parte geográfica y poblacional, que por eso incluso hasta el final fue la Corte la que terminó dibujando los distritos. Se aprendió de esa experiencia y ahora que aumentó la población en la Florida y se tiene que aumentar escaño a nivel federal y se tiene que redibujar la parte a nivel estatal. ¿Dónde cree usted que se van a producir más esos cambios? Sí, para estar claro, los mapas que dibujaron, que producieron las cámaras de representantes la última vez en el 2012 fueron aceptados. Es simplemente un ejercicio de producir el mapa y llevárselo a la Corte Suprema. Para hablar claro, los mapas a través de la Corte que existía en ese momento, los mapas del Senado fueron dibujados por una organización con vínculos con el Partido Demócrata y esa Corte terminó dándole ese derecho. Esta Corte que existe ahora ha indicado que esa responsabilidad de la legislatura y ellos simplemente van a revisar para asegurarse que se siguió la ley en la Constitución, pero no le quita la responsabilidad a la legislatura. Así que yo creo que es un proceso ahora más limpio y va a funcionar mejor. Así que vamos a ver cómo empieza a funcionar ahora cuando empieza a correr. Pero en lo que tiene que ver con nosotros aquí en el sur de la Florida, ¿qué tantos cambios pueden haber? En el sur de la Florida ha habido crecimiento, pero créalo o no, mucha parte del estado ha crecido a un paso más alto. Así que más o menos se debe de mantener el número de escaños más o menos igual en el sur de la Florida. Un poco de, claro, cambio de las líneas porque se puede mover algo un poco al oeste o un poco al oeste, pero en el sur de la Florida debe estar estable la capacidad, o sea, el número de escaños. Porque tú sabes que son 40 escaños en el Senado a nivel estatal y 120 en la legislatura, en la Cámara. Así que eso debe, el número de escaños debe mantenerse igual. Puede ser que cambien algunas líneas, puede ser que haya un cambio así, pero yo creo que se debe mantener la participación de los representantes y senadores más o menos al mismo nivel. Senador, la última vez que hablábamos estábamos pendientes de lo que estaba sucediendo con las personas que les habían pagado de más en el beneficio del desempleo y usted iba a averiguar. ¿Ya le dieron alguna respuesta de lo que está pasando o todavía están...? Todavía estamos pidiendo la data, están investigando. Me han dicho que hay diferentes razones. Algunas pueden ser por error. Algunas pueden ser porque hayan puesto información que no estaba correcta y eso es la responsabilidad de la persona que entró. Tú sabes la data. Así que estamos esperando a ver, porque parece ser que hay variedad de razones por qué puede suceder eso. Ahora, otro punto, porque ayer ha sido unas declaraciones el alto ejecutivo de la compañía Citizen y decía que ellos preveían que iban a tener como 100 millones de pólizas, yo no sé cuántos millones de pólizas de Citizen, que es la aseguradora del Estado y eso es algo que seguramente va a reventar a futuro cuando a las personas les estén rechazando y no tengan suficientes compañías para proveerle servicio y tengan que buscar otras que sean mucho más costosas y por lo tanto con esto de la inflación que hay, que todo se va aumentando, se va a convertir en un verdadero olor de cabeza, sobre todo para nosotros aquí en el sur de la Florida. ¿Eso es algo que ustedes van a tener que lidiar en la próxima legislatura? ¿Se está contemplando hacer algo, senador? Hay que, va a haber que lidiar con eso y mirar qué se hace, porque otra vez, como hemos hablado otras veces, Citizen no fue diseñado nunca para tener la capacidad de pólizas que está cargando por la falta de otras opciones y eso es un gran problema porque al fin del día, todo el mundo en el Estado, el Estado completo, si hay una emergencia, un ciclón, esas pólizas tienen que cubrir una destrucción, eso le va a costar a todo el mundo que tiene seguro de propiedad en el Estado. Así que es mucho más fácil tratar de crear más competencia, así que eso es una de las cosas que va a haber que mirar con esta situación que sigue andando. Pues muy bien. ¿Qué otra cosa vale la pena mencionar que se nos haya escapado de lo que están debatiendo allá en Tarajasi sobre todo? Bueno, se está hablando de una propuesta para congelar o no dejar que se imponga un mandato de vacunas en el Estado, que creo que el gobierno federal sigue tratando de imponerle a los estados este mandato. Nadie está en contra de que las vacunas sean disponibles, ni a que las personas se las pongan, pero ya un mandato, empezamos otra vez el gobierno a mandar dentro de los lugares, dentro de las libertades individuales, y también posiblemente algún cambio en la ley para lidiar con el tema del mandato de las mascarillas. Así que eso existe todavía. Puede ser que hay una sesión especial durante una de las semanas que ya estamos aquí, pero vamos a ver cómo pasa la próxima semana. O sea, que puede ser que antes de que acabe el año se produzca una sesión especial antes de que comience la de enero, que ya sería la regular. Correcto, correcto. Como he estado hablando desde un principio, la posibilidad sigue, existe para que suceda eso. Ahora, senador, ya también es otro tema que hemos mencionado con usted en el pasado, pero se sigue circulando a nivel nacional, y es que las reuniones que hay en las juntas escolares y el Departamento de Justicia, que le dice al FBI que monitoree a los padres de familia que de pronto puedan ser calificados como terroristas domésticos, ¿eso es algo que se va a manejar también en la legislatura o estarán observando a ver cómo avanza? Estamos mirando eso bien de cerca, y también la Organización Estatal de Juntas Escolares de la Florida le escribió una carta a la Organización Nacional, que fue lo que pidió eso, diciendo que la Organización de Juntas Escolares en el Estado de la Florida no está en acuerdo con esa petición, y que los padres tienen todo el derecho de hablar, y los residentes también. Así que me alegra que la organización de las juntas escolares aquí en el Estado ha tomado esa posición. Nosotros tomamos la misma posición, y si hay que buscar, hay que pasar alguna ley para asegurar los derechos de esas personas, de esos padres, poder hablar enfrente de estas juntas escolares y preocuparse. Al fin del día, esa es la educación de sus hijos, y los hijos no pertenecen al gobierno, pertenecen a los padres. Es muy importante mantener eso, no solamente eso, pero la primera enmienda. Así que vamos a seguir monitoreando, pero sí me alegra ver que por lo menos la Organización de Juntas Escolares en el Estado está en contra de esa petición. Y hablando ya con Manny Díaz, que representa parte de Jayalía, y hay elecciones a la alcaldía ahí en esa ciudad, ¿se está manteniendo al margen o usted está respaldando a algún candidato? Yo estoy respaldando a Esteban Bobo, creo que es el mejor candidato para el futuro Jayalía en estos momentos, y creo que le va bien. Espero ver que gane aquí en la primera vuelta en un par de semanas y empezar a trabajar con él para muchos proyectos que podemos trabajar juntos para la mejoría de la ciudad y para el futuro de la ciudad, que está en un momento de transición donde se ve mucha construcción, pero hay que hacer las cosas correctamente para el beneficio de los residentes y para mantener esos impuestos bajos. Senadora, hace rato que no hablamos de un tema y es el que tiene que ver con las carreteras, el transporte y toda la infraestructura para aquí, para el sur de la Florida. La pandemia nos puso como una pausa en eso. ¿Se va a lidiar con ese tema también en la legislatura? Sobre todo, recuerda, con el palmeto y el peaje que tenían que pagar y todo lo que originó todo eso. La carretera está construida en el Trumpay, pero está suspendido el peaje, pero cada vez que uno pasa por ahí dice, a futuro nos van a poner a pagar ese peaje para ir más rápido. Ya tenemos un acuerdo de que no va a haber ningún impuesto o peaje adicional. Hablé con el secretario de Transporte la semana pasada. Ya hicieron la solicitación para las compañías para hacer el trabajo de reducir. La parte norte que va hacia el norte en el palmeto ya se redujo a una sola senda, que es lo que habíamos pedido para darle más sendas generales. Entonces, ahora la senda en camino al sur requiere que haya un proyecto de construcción que solicitaron para hacer esos cambios, para hacer una expansión de otra senda y eliminar una de las sendas de peaje para que las personas que sí usan esa senda, porque hay bastantes personas que sí la usan para ir hasta el sur, puedan mantener una senda, pero se le devuelva otra senda de uso general y eliminar un poco de tráfico de las sendas generales donde las personas no tienen que pagar peaje. Ese fue el acuerdo que se llegó y ya esperamos que esa construcción empiece próximo aquí al final de este año. ¿Y para eso si no necesitan estudios, como aquí necesitan estudios para todos? Ya el estudio se hizo. Ok. O sea que va a ser a partir del año entrante, entonces. Ya están procesando la solicitud del contrato y a partir del final de este año se debe de empezar el movimiento en ese proyecto de construcción para darle alivio a esa senda. ¿Le preocupa, senador, la situación de la economía en el estado a nivel de lo que está pasando también en todo el país con una inflación de 5.4 por ciento, como se reveló en el día de hoy? Bueno, sí, eso nos afecta a todo. Yo creo que esto es una demostración de las pólizas fracasadas de la Casa Blanca bajo el presidente Biden. Nos preocupa lo que está sucediendo con los contenedores y los barcos, donde no están llegando los productos a las tiendas y eso afecta a la economía. La falta de trabajadores sigue afectando. Ahora, sí hemos tenido el beneficio aquí en el estado de la Florida de mantener el estado abierto y nuestra economía sigue funcionando, pero a largo plazo las cosas que afectan al resto del país no van a afectar. Así que estamos monitoreando eso y le pediríamos a la Casa Blanca que haga los ajustes, que arregle los problemas que han creado con las pólizas para que no estrangulen nuestra economía, porque la inflación en estos momentos es bien alarmante para las personas de la Florida y del país entero. Así es, pues muy bien, senador Manny Díaz Jr., como siempre, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Quiero Luis, un abrazo. Hasta luego. Es el senador Manny Díaz Jr. con nosotros aquí a esta hora. Actualidad Radio 1040, una emisora de Actualidad Media Group.